Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día bien más luego me olvidas Un día bien más luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día bien más luego me olvidas Un día bien más luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas